Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Les saluda Eduardo Berastegui. Quiero invitarlos a ver Guadalupe, Madre de la Humanidad. Una película que estoy seguro va a tocar tu corazón. Con unas recreaciones muy fieles al Nikamopowa. Se estrena en México y el resto de Hispanoamérica este 22 de febrero. Una película que estoy seguro va a tocar tu corazón. Y cuando salgas de verla, tu vida ya no va a ser la misma. Guadalupe, Madre de la Humanidad en Cines, este 22 de febrero. Dios te bendiga.